Muy buenas a todos, seguimos en Portia y estoy grabando esto a continuación del anterior porque es que al final me sobraba tanto tiempo que he dicho no puede ser, no puede ser Así que vamos al lío, vamos al lío porque además tenemos todavía muchas cosas que hacer Tenemos que ir a ayudar a Emily a fertilizar su calabaza Básicamente le da un poco vaga a la tía y nos lo pide a nosotros Bueno, a ella, a Merlin, le vamos a dar el encargo que nos hizo Ay, ay, que nos suba, que nos suba Que si nos sube a ella, nos sube también a la otra A ver, que hay por aquí Altavoz, tatas, piedras, motores, poca cosa Vamos a saludar a Petra Muy bien Sigues estudiando, correcto, nos vamos Sí, nos vamos, vamos a pasarnos por el museo ya que estamos por aquí Vamos a darles la mesa para que la pongan, la exhiban Y si nos dan recompensas por ello, oye, pues mira, está mal El colega sigue aquí, dando vueltas, mirando esas cosas Vale, esta semana también es el cumpleaños de McDonald's Entonces, a ver, a ver, habrá que hacerle la comida que le gusta Y esto, ¿dónde va? No es adecuado para su exposición No es adecuado para su exposición Recompensa por clasificación de museo Pero sí sé que puede poner, ¿no? A ver No, vamos a irnos a arriba A ver, esto al fin y al cabo es una mesa, ¿sabes? No sé dónde lo vais a querer poner Pero no deja de ser una mesaca enorme esto A ver si ahora me vais a decir que no lo vais a querer exponer ¡Qué fuerte! Pues no, no lo quieren exponer ¿Y cómo lo dono al museo yo esto, entonces? Me acabáis de dejar to' loco Me acabáis de dejar to' loco Vale, pues no lo quieren ¿Cuánto cuesta vender esto? 500 ¡Vamos! ¡Vamos! Pues 500 para la buchaca Del tirón A ver, a ver, a ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, vamos a vender por aquí Albañil Wang Anda, este es Wang ¿Qué sucede? Nada, sí, yo creo que es la primera vez que te veo en mi vida Y este es el otro, ¿no? No, no, no Que no pasa nada, tranquilos Uy, qué tirria tienen aquí, ¿no? Los colegas Madre mía Vale, a ver, a ver, a ver Menos 127 No pasa nada Eh, eh, eh 373 Si ponía 500, ¿no? Bueno, da igual Venga, para ti ¿Qué más me da? Vamos Hola, Dulce Oye, Paul Mancho, que hace mucho que no hablo contigo Que es de tu vida ¿Sí? Ya Entiendo, claro Hasta luego Vale, y esto es lo mismo Ah, bueno Algunas cosas cambian, ¿eh? Una alacena No sé si hay alguna cosa más Vale, en el tema de aprender sigue siendo lo mismo Alguna cosa va cambiando según yo creo Un mes o dos días No lo sé, no lo sé Ah, por cierto Si yo venía aquí A hablar de mi libro 750 Uf, precio del mercado 75% No, no Pierdo mucho Demasiado Claro, por eso de 500 a 300 y pico No pasa nada, no pasa nada Hemos mal vendido la mesa Por ir pacientes Pero no pasa nada Así somos nosotros Vale, esto Vamos a irnos a dormir Vamos a irnos a dormir Voy a echar un vistazo Si se han ido ya todos los animales a dormir Están ahí a puntito, a puntito A ver, sobre todo A estos pequeñitos Eso es, eso es Los patitos Para que me crezcan sanos y fuertes Tienen que estar happy Para luego poder venderlos Eso es, eso Tengo el tiempo justo Para saludar Increíble Eso es, eso es Vale, ya estoy todos No Ok, ahora sí Vale, no quería hacer yo esto Quería recoger esto Vale Vale Recojo esto aquí ¿Vosotros cómo vais de alimento? 12 de 30 Pues venga Meteré un poquito de trigo Ahí estamos Y tengo que ponerme con los cultivos Porque ya estamos sin primavera Ya puedo plantar otra vez trigo de nuevo Eso es, chiquitines Que se va, que se va, que se va Pero vete contenta Si te vas, vete contenta Venga, tira para adentro Y tú también Te estás despidiendo tus colegas Pues venga A la cama a dormir Así como vais 30 de 50 Un poquito de fibra Que vosotros no necesitáis crecer Vale ¿Cómo le baja esto? Todo bien Vamos a buscar fertilizante también Para ir a A donde nuestra amiga Emily Es un burlo Pero que agüita Ya tengo 4 Vale, empezamos por nuestros árboles Y este le quedan 3 días Para dar manzanas La calabaza esta Me tiene frita El albaricoque también 7 días Venga Es que tengo Me gustaría poner Lo del fertilizante a saco Pero claro La última vez no funcionaba Yo creo que esta vez Si lo ponemos bien Si no puede funcionar Pero claro A ver donde lo ponemos Y como remodelamos todo Habrá que quitar cosas Remodelar Quitar los adornos de De navidad ahora Guardarlos todos Y Y mover a lo mejor aquí Todo el tema del huerto A esta esquina Que claro En un futuro Luego lo moverás a otro sitio Y el suelo estará tapado Y es un rollo lo del suelo Sinceramente Lo del suelo es un rollo ¿Qué iba a hacer? Ah sí Lo de Emily El huerto de Emily Que tengo que ayudarle A una calabaza suya Que ha plantado Darle fertilizante A ver ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes plantada? Hija mía Bueno Me lo cuentas mañana Porque Tú estás durmiendo ahora Y yo no sé dónde tienes La calabaza Con lo cual No Porque la visión me decía eso Ayuda a Emily A echar un fertilizante A su princesa calabaza ¿Dónde la tienes? A lo mejor Tengo que darle el fertilizante A ella solo Bueno Lo descubriremos mañana Sí Lo descubrimos mañana Porque yo me voy a dormir Eso es Esa es buena Madre mía La que se nos viene Y mañana Nos dirán Qué es lo que tenemos que hacer Para construir eso Por cierto Tenemos que hacer las partes del puente Que no me he puesto a hacerlas Pero bueno No pasa nada Es fácil Lo primero que tuvimos que hacer Un puente O bueno O casi lo primero A ver Wake up Vamos a trincar materiales No tenemos corrido hoy Pues que no ha llegado No Hoy no tenemos corrido A ver A ver Espera Que Dillango quiere quedar Para jugar Esperate ¿Qué día es hoy? Vale Miércoles jugamos con Dillango Y el jueves Quedamos Para comprar Los de nosotros Perfecto Hola Me mezcla de guiso De marido Enséñame Cómo se hace Y yo te lo hago Tío Mañana de 6 a 8 Venga Perfecto Vale Eh Señorita Emily Señorita Emily Que tengo fertilizante De oferta A ver Vale ¿Qué hago? ¿Te doy un fertilizante? Mira Eso es que O sea A ti las cosas De la granja Te molan ¿No? Vale 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 Que sigo sin saber Donde tienes La calabaza Bueno Imagino que tendré que esperar A que la plantes ¿No? Tú aquí me ves Lo mismo de siempre ¿No? Sí Y la calabaza Bueno Dejaremos la misión De Emily Y su calabaza Para cuando la plante Interactuamos Vale Pues nada Emily Lo dicho Ya si eso En otro momento Pero con calma Ya te veo que Vamos a recoger Todo esto Lo vamos a colocar Ordenar Sí Perfecto Tiro Vámonos Andando Bueno no Me llevo a Jameligo Que lo mismo nos hacen Andar un huevo Jameligo Y ponga al otro Aquí a A ver A ver A ver A ver A ver Lechuga Hay que comprar lechuga Y trigo Hay que comprar muchas cosas Hop Vámonos Saludito por aquí Toddy Coax Que hace mucho no te veo Perfecto A ver Venga ya os saludo a todos De verdad Como os ponéis Sí, sí No ores También No te preocupes Hay Y aquí que tenemos Ja 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 Esta me molaría Y aquí ya A disfrutar Pues Pero si me alquil Si me molaría Esto es de irrigación Es que el suelo Es lo que me mata Vamos a comprar Diez Y ya veremos Cómo lo hacemos Y el de momento Vale Pantera grande Y a otro día Suficiente gasto hecho Vale Eso por un lado Entonces ahora ¿Con quién tenemos que hablar? Sophie desea algo ¿Y qué hace Sophie allí? Intercambio de piezas De reliquias Y no tenemos Ningún lugar más Para Davidí Ah bueno Iban a poner aquí Los encargos Supuestamente se iba a encargar Albert a partir de hoy Iban a poner aquí Los encargos Ahí están Ahí están A ver De pasito Que muchas cosas Puente de Portia Más diez Más diez Ciento cincuenta Cuatro Mil de experiencia Y mil quinientos Seis cables Para construir un puente Que cruce el río de Portia Son nueve días Seis lámparas Para construir un puente Ocho estructuras De acero Un luz Diez de arcilla dura Vale Arcilla dura Estructuras de acero Suena mucho Mucho acero Seis lámparas De puente Espera Me lo voy a apuntar En mi chuletilla Típica A ver A ver A ver Diez arcillas dura Vale Eso por un lado Ahora Por otro Ocho estructuras De acero Usted va a ser complicado Vale Seis lámparas De puente Nos van a dar Currele No van a dar Currele Pero del bueno Seis cables Seis cables Vale Para construir puentes Sin más Y estos son A ver Los 1500 1200 2400 Lo que más cuesta Son las 8 estructuras Evidentemente Vale Y luego aparte Ocho barras de hierro No está la cosa Para darte hierro Cinco plumeros Cuatro alfombras De lino Uff Chaval Que de que Uff Como se nos ha complicado Y la cosa Bueno de momento Nos vamos No vamos a coger nada Nos vamos a ir Espero que Higgy no haga De las suyas Venga por aquí Se lleve algo Y vamos a ir gestionando esto Porque si Si cojo un pedido No puedo coger los otros Vengo Date prisa Vale Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Veis de retirar Los muñecos de nieve? A ver La astilla dura Va por aquí ¿Verdad? Astilla dura Fabricar Vale O sea La astilla dura La tengo Vale Ocho estructuras de acero Esto es lo complicado ¿Verdad? Ocho estructuras de acero O sea Click ¿Verdad? Que cable Vale Para arriba 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 ¿Pero está Los estructuras Tío? Necesito Barra de soldadura Y la barra de soldadura ¿Y el botón de la sacia? No me acuerdo Tampoco La barra de soldadura Me hacían por la barra de soldadura Aquí también ¿Dónde hacía yo la barra de soldadura? Que no me acuerdo Barra de soldadura Seguro que no era aquí Aquí no es Tiene que ser aquí por narices Ah bueno claro Es que no me lo pone porque no No lo he cogido La barra de soldadura Uff chaval que la alguna mental tengo ahora mismo A ver se fabricaba En un lado o en otro Pero se fabricaba Podría que ir aquí Pero ya hemos visto que no Estos pequeños Tampoco En el grande Sí por favor Por favor 8 Este que estaba haciendo Madera Madera Estoy Estoy Ibas a hacer justo Hace cincuenta Hace cincuenta A ver Tiro de cero De cincuenta Y ya Y ya vamos viendo Vamos viendo como va el temario Dale duro Vale Pues de momento Puedo coger el de la artilla Que seguro que vamos a tener Y vamos viendo Porque lo otro era Lámparas de puente No se hasta que punto las tengo Son lámparas de muro Es que Lámparas de puente De un de puente Vale, vale, vale Vídeo endurecido Agüita Son seis Puedo hacer cinco Pues vamos a hacer un vidrio endurecido Falta tefal Madre mía Cómo gestionamos Cómo gestionamos Vale Voy a coger entonces el de la arcilla O el de las lámparas Ya no lo tengo claro Uff Qué de cosas Qué de cosas O sea, pues menos mal que no he puesto Hace las piezas del puente No mal y corriente Menuda ruina Si no Así Lámparas Venga Nos pillamos ese Y luego de los otros Cuatro alfombras de lino Cinco plumero Ocho barras de hierro Uff, es que estoy con el hierro ahora Canino Vale, tengo que Es que claro Realmente cuando me hacen estos pedidagos tan grandes Es cuando sufro por los materiales Pero si no de normal Suelo tener bastante Bien cubierta la cosa No se pasa nada ¿No? En principio Ya lo vi Un de puente son seis Con lo cual nos falta una Que se haga Este son dos minutos Lo tenemos Eh, déjame el go Ven aquí Vamos a entregar la primera Vamos a entregar la primera Oh Ah, Dios Vale, ya tenemos la primera hacha La primera parte Que son Las ¿A quién se lo entrego? Por cierto Hay quien se lo entrego esto ¿A quién hay que entregarle esto? A ver, a ver ¿Será Albert? Que es el que nos manda ¿No? Que estará en AIG Y le tenemos que ir dando A ver ¿Dónde estás, tío? Eh, hay que llevarlo A no sé dónde Muy bien Vamos a no sé dónde Pues nada Del tirón A no sé dónde Ah, se va a hacer aquí el puente Ah, no Está por aquí el colega De un paseo A ver No está nada malo Buena forma Me sirve Los instalaré pronto Vale, esto es para empezar Este es solo el primer encargo A lo loco Jole, en un momento En la que nos han liado Vale Necesito que me hagas Vamos a hacer el duro Vale, dale caña a eso Vale, entonces aquí ya Puedo ir haciendo Vamos a ir Aquí va arriba Al lado de los cables Que por cierto Para los cables ¿Qué necesito? Poleas Necesito poleas Puedo hacer dos A ver, las lámparas Las voy a tachar Ya las tenemos Necesito seis cables Con lo cual necesito poleas Así que vamos a poner aquí Hacer poleas Vamos a hacer Seis de momento Vale Con lo cual cables Lo tenemos Por aquí Con algo así Con algo así Porque lo tengo aquí Cables Tenemos Dos por lo pronto Vale Y para mañana Vamos a tener El resto hecho Ok La artilla dura ¿Cómo va? Once horas Mira que no se me quede Sin combustible Perfecto Ok Esto tiene Que ser Una máquina a tope ya Esto Repostando Lo mismo Ahí Repostamos Vale Vale Ok Ok Y aquí Nada ¿No? Todo bien Lo correcto Vale Ahora Nos pedían Alcóperas Alcóperas No recuerdo Qué tipo Alcóperas Era A ver Vamos a las misiones Vale Tenemos solo Lo de tiempo restante Un día Trece horas Ya Pero es que ¿Dónde está Tu calabaza? Claro Es que Emily me pide Sophie desea algo Tienda de la granja Que le ayude Con su calabaza Pero no la tiene plantada Entonces ¿Cómo ¿Cómo lo hacemos? Espera Espera Hay que resolver El tema de Emily Porque Claro Si le he dicho Que la voy a ayudar Y resulta Que no la ayudamos Se me va a mosquear Pero claro Si no tiene A ver Abuela ¿Dónde tiene su hija La calabaza? Un pedido de papaya De mambú Con huevo Encima Papaya de mambú Con huevo Eso es fácil Por cierto Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vale Todas Primavera Creo que esa teníamos Semillas de trigo Creo que no tenía Comparamos 10 De momento Otoño Verano Otoño Ok Vale Pues salimos de aquí Y yo es que a Emily De verdad que no O sea Le he dado fertilizante Pero si es que no sé Donde ayudarla A abonar su plantita Emily Hija mía ¿Dónde? Te ayudo ¿Dónde te ayudo? Cuéntamelo ¿Dónde te ayudo? Hija mía Dímelo Pero dímelo ¿Dónde tienes la calabaza? Que le podamos dar Agüita fresca O abono Fértil Más bien Pasa carajo Madona Uy Madona Voy a hacerte Vamos a hacerte La comida que te mole a ti Para dártela como regalo Porque Que si no La vamos a liar Vale Vamos a ver Y la voy a hacer ya Si, si Porque es que si no Se me va a ir A ver Madona Preferencias Bueno Te puedo regalar Un cubo de agua Que quieras que no Pues Le vamos a hacer Un cubo de agua Vamos a mirar Primero que no tengamos Ninguno Y si no tenemos Ninguno Le regalamos Uno Ahora mismo No parece ¿No? Vale Vamos a hacer Un cubo de agua Y lo tenemos En el inventario Para regalarse Lo al colega Un cubo de agua Listo Se lo regalamos Y Hemos tupado Y hemos tupado Bueno A ver La cosa va bene Esto va a por Por esto Ok 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 8 Vale Bueno Pues aquí Lo tienen todo listo Así que Voy a recoger Esto de aquí Voy a recoger La cañita Y esto de por aquí Deja de cañitar No tenemos tiempo Para estas cosas Y dale Quiere recoger Un cubo Esa 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 Vamos a seguir Entrenando Ahí A tope Muy bien Tú y yo Jamelgo A ver No sé si decirte De construir más De mover la granja Porque hay que solucionarte Más despacio Macho ¿Cuánta pasta tenemos? 68.000 Pita chaval Pues sí que estamos Acumulando pasta ¿No? Ah bueno Espera Espera Si tenemos el encargo De hoy pendiente Todavía Ay Dios Ay Dios Con tantos encargos Se me ha olvidado Al final Terminar de coger El diario Nos hemos liado Con los pedidos gordos A ver Ocho barras de hierro Me parece a mí Que el premio Te lo vas a llevar Porque cuatro alfombras De lino No tenemos Cuatro alfombras De lino Vamos a buscar Alfombras de lino Va Está buscando el caballo Ya Alfombras de lino Vamos a ir A la A la Alfombras A la máquina De alfombras Nueva que tenemos A la grande A ver que nos dice Alfombras de lino Alfombras de flores Alfombras de lino Para eso No, no, no No falta ingredientes No, no, no No puede ser Y lo otro eran Ocho barras de hierro Creo recordar ¿No? Vamos a hacer el fácil Esta vez Vamos a asegurar Que nos tenemos Que acordar Que estamos En competición Así que hay que empezar Asegurando bien Los trabajos Y ya tendremos Tiempo De darle duro A Higgins Ahora Es mejor Sacrificar un poquito En un trabajo Un poquito más Suave y ligero Que nos pida Muchas herramientas También Muchos materiales Lo quitamos De en medio Venga Pues de cargo C Pero es que me da igual Porque el de El de mili Cinco plumeros Se podría mirar Pero Lo dicho Vamos a tirar Por lo fácil Y lo sencillo A ver Jamelgo Vamos, vamos Que tenemos un lío Que no veas Jamelguito Jamelguito Jamelguero Eh, no Aquí mucho mejor Vale Estás arriba En tu casita Pues venga Para arriba Por aquí Aquí Hacemos todo como ocho Y ya vamos al pinocho Perfecto Casa de guardia civil Casa de la guardia civil Hello Ya lo tienes, crack Eso es Y aumentamos relación Perfecto Me viene guay Y aquí seguimos Con los mismos encargos De toda la vida de Dios Posible botino Ocho Que no significa Que te traigan ocho Vale Bueno, vamos Esto siempre lo miro La verdad Pero es que Al final no Ni fu ni fa Muy bien Muy bien Muy bien Pues vamos Vamos a ver Cómo sigue Nuestra producción Vale Como una foto ¿No? Con el caballito Caballete Vamos Jamelgo Gia Gia Jamelgo Vamos a Saludar De puntito Puntito a puntito Puntito a puntito Puntito a puntito Ah, y bueno Ay, tenemos que cocinar ¿Cómo era? Ya no me acuerdo Cómo era Papaya de bambú Y un no sé qué Pensemos una recibe Carne, huevo Sal de roca Con huevo Venga Papaya de bambú Con huevo encima Pues no será la que me ha pedido La abuelita, ¿no? Papaya de bambú Con huevo encima Espérate Que lo vamos a hacer del tirón Para que no se me olvide Papaya de bambú Con huevo encima Papaya y huevo Buscamos papaya y huevo Huevo Y papaya de bambú En el inventario Eso es Y ahí ordenamos Ok Vale Añad ingredientes Añad ingredientes Lo hemos echado sal No sé yo si saldrá o no A ver Comida terminada Comida desperdiciada Por no echarle sal ¡Ay! ¡Que no me hengo! Si es que es mejor comer sin sal Si es que es mejor comer sin sal Si es que lo hago por vuestra salud Vale A ver Pues esta Me la como yo Me ha dado hasta un yuyu al comérmela A ver, a ver Calma, calma, calma Mira Echamos eso Eso Y ahora sí Le damos un toquecito de sal Y and the winner is A ver si ha acertado Madre mía, eh Y si mirad la receta Que podía haber hecho así Y mirad la receta, ¿sabes? Y decir Mira papá ya llevaba un poco un huevo Pero ya lo teníamos Ya lo teníamos Vale, vale, vale Ya vamos aprendiendo bastantes cosillas, eh Ya ves Ya ves Bueno, la viejecía ya estará durmiendo Ya ven aquí Es que el... ¿Dónde está? Esto sube aquí Y sentarse tranquilamente Te he hecho un piedra, papel o tijera Que hace mucho no lo echamos Venga, va A ver Que empiecen los main games Uff Entonces piedra Vale Pues tú ahora quieres que te saque tijera Y tú me vas a sacar piedra, ¿verdad? Pero Eso es lo que tú has pensado Con lo cual Quieres que te saque papel Para que tú me saques tijera No Pues Me ha colado Vale Vale, vale, vale No, no, no Doctor Doctor Somos colegas Me tienes que dar la rebancha A ver Si yo ahora empiezo con piedra Uff Que listo que ha cambiado Pero bueno Pero bueno Pero bueno Madre mía Pero ¡Ole! Vamos Que se viene la remontada ¡Vamos! Te he comido el tarro ¡Te he comido el tarro, niño! ¡Ja, ja, ja! Menuda remontada Lo dejamos en empate ¡Ole! ¡Ole! ¿Qué le hemos dejado en empate? ¡Ole! ¡Ole! Sam ¿Qué tal la ronda? ¿Quedo bien? ¿Sí? Cuando quieras entrenamos, eh Venga Vamos a entrenar ¡Pam! 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 ¡Iquera derecha! ¡Iquera derecha! ¡Venga! Déjame ver lo que tienes ¡Pam! Aquí debajo de los pantalones ¡Venga, va! ¡Pam! ¡Pam! ¡No te distraigas! ¡Pam! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Dejo vidilla ¡Ven aquí! ¡Venga, viene que juego de piernas! ¡Venga, viene que juego de piernas! ¡Venga, viene, viene, viene! ¡Venga! ¡Esa es la buena! ¡Esa es la buena! ¡Ahora recibe! ¡Uh! Me está viendo Petra Ya no hay tu tía Lo siento Tengo que dar bien encima Encima no Encima no está viendo Petra Y un niño Bueno, pues nada Lo siento Es que estaba viendo Petra No podía quedar en ridículo ¡Hasta luego, eh! De momento estamos en la plaza, macho ¿Quién lo diría? ¿Vale? Bueno, pues Tenemos cuatro de arcilla Más uno Que debe haber Pero estoy por dejarlo Ah, ya me lo he conseguido Aquí Arcilla dura Estoy por dejarlo Sin ningún problema ahí Sí Vamos a dejarlo ahí Vamos a aplicarlo en esto Seguimos aquí Incorporando cosas Eso es Venga, que esto Ahora la fabricación Tiene que ir a tope, eh Pero... A tope, a tope No podemos flaquear Y aquí hemos dicho Que de momento no Vale, ¿no? Vale Aquí como vamos Ya llevamos tres Y esto era para hacer Si no me equivoco Los cables Que le habíamos hecho dos Por lo cual ya son cinco Me faltaría uno más Uno más me valdría ¡Madre mía, niño! Voy a aprovechar Para que estos se vayan Contentos a la cama Este ya lo está Ya Vosotros estéis por lo menos Contentos a la cama Es algo Catorce de treinta Como veis, ¿no? Ahí Ahí lo tienes Vale Uf Bueno, pues A ver Diez arcilla dura Lo tenemos controlado Las estructuras de acero Era lo que teníamos Más Complejo Ya puedo hacer Tres Barra dulce A tope A ver Barra dulce A tope Necesito No me da No me da Tengo dos Haciendo barra dulce Y uno haciendo Las barras de soldadura Para poder hacer esto ¡Madre mía, loco! Vale Pues A tope Estamos a tope Un falle Mira, ven aquí Que te saludo un poquito Jamelgo Unas caricias Por llevarme corriendo A todos lados Y con las mismas Oye, hoy no tiramos ¿No habíamos quedado hoy para jugar? ¿O era para mañana? Uf, chaval No, porque no me han avisado Vale, voy a casa Es mañana, ¿no? Es mañana, es mañana ¡Con Django! ¡Uf! Día completo va a ser mañana, ¿eh? Día completito Así que venga Para no alargarlo mucho Me voy ya a la cama Porque ya llevamos 38 minutillos O casi Uf, chaval Madre mía Vale, entonces Recapitulando un poco Tengo que terminar Tres trabajos Tengo que ir a jugar Con Django Y... Y ya no sé ¿Qué más era? Sí, lo de la calabaza Está a punto de expirar Pero es que... O sea... No sé cómo quieres Que te ayude con la calabaza Sinceramente Recogemos, recogemos Vale ¡Jamelgo! ¡Vámonos! Bueno, vámonos Que me voy a ir yo solo Emel Hola, estrella de fotografía Lo has adivinado Tengo más fotos Que tienes que sacar No me extrañaba Resulta que la Iglesia de la Luz Está algo cerosa Por el título Sobre el centro de investigación Y quieren... Uno sobre ellos Sobre el título No, artículo Aquí tiene la lista de fotos La Iglesia de la Luz Y del I Vale Pues un par de fotos No, está mal Ya te las haré Luego te cabrea Porque uso esturquetes ¿Qué dices, Pinky? Con tu vida Anda Amante de los gatos Ahora somos desconocidos Pinky Como que Ak Tiene... Tiene algo que pedirnos A ver, Ak Cuéntame, macho Porque te montas el tenderete Pero no invitas a nadie, tío El robot solitario No me esperaba lo popular Que me he vuelto por aquí Hasta hay turistas Que vienen a por día Solo para probar mi cocina ¿Qué te parece? Te parece grande Cantísimo Pero echo de menos A mi amada Lara ¿Qué le pasó? Es ahí dolido, eh Se te notan los bigotillos Por mis circuitos No estoy seguro Debe de haber algún error Con mi chip de memoria Oh, no ¿Recuerdas su aspecto? Si me das un dibujo Puedo hacer una réplica de Lara Para ti Torta ¡Qué buena idea! ¡Espera! ¡Adiós, adiós! ¿Dónde va tanta gente? ¡Esta es! Vale, veré ¿Qué puedo hacer? Cuidado con las piernas Soy muy exigente Soy muy exigente, Marichu ¿A dónde va toda esta gente corriendo? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todos corriendo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Yo sigo, yo sigo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Ah, que estáis entrenando! ¡Ándala, dije! ¡Que estáis entrenando! Vale, 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 vale Nada, nada Seguir a lo vuestro Remington ¿Te has quedado bugado por mi culpa? Lo siento, crack Ahora sí, por lo menos puedes decir que has sido Por hablar conmigo A la tira Esa es la buena Esa es la buena, Remington Esa es la buena ¡Madre mía! Vale, entonces La astilla la tenemos, ¿no? La arcilla Diez de arcilla Vale ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hay que centrarse! ¡Hay que centrarse! A ver, vamos por partes A ver que aquí ya faltan cosas, ¿eh? Seis cables Ocho estructuras Diez de arcilla Diez de arcilla Justo Mira, me pensaba que era menos Diez de arcilla Y eso lo tengo apuntado No le he mirado Nos faltan los cables y las estructuras de acero Vale Y entonces hoy tenemos Cuatro formas de lino Que no podemos Le entregamos Tengo Espérate Le entregamos Su encargo Ya no sé si le entregamos su encargo ¿No? Bueno Una jardinera aislada 967-101 Tres cubos de hierro grande Y 926 Me interesa llevarme bien con Sam Pero claro, no puedo Así que aceptamos Una jardinera aislada ¿Vale? Y Ocho estructuras de acero Seis cables Voy a pillar los cables Porque Solo un encargo a la vez Oh, shit Pensé que de esos podía coger uno Y luego otro del otro A ver Modelo de Lara Jardinera aislada Prepara Ah, porque no le he entregado Vale, vale, vale Es porque no le he entregado Vale, vale, vale Ok, ok Pues nada Albert Tu arcillita Claro que sí, crack Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Vale Vale, entonces ahora ya Si puedo coger otro encargo Porque a tope, eh El gigui decía Que se encargaba El de todo Pero voy a tope, eh Entonces cogemos cables Vale, ahora sí Ahora sí Cogemos los cables Y con la misma Seguimos Ok, ok Entonces tenemos que hacer Vale, tenemos para construir También el modelo de Lara Que nos lo ha dicho Ag Que eso seguramente Nos dé muchísimos puntos Pero Claro Vamos Vamos a ir viendo, eh Poco a poco A ver Primero La jardinera aislada Ok Primero Esto Vamos Jardinera aislada Una jardinera grande Y tierra cultivada Vale Van las luces Uff, chaval Como gasto Barras dulces De estas, eh Vale Ok A ver Tengo para hacer otra Vale Las Y los cables Los cables ¿Cuántos cables tengo? Tengo ya 6 cables Ok Pues vamos Vamos a entregar los cables Bueno, bueno, bueno Esto es un Esto es un Nidididididi Nidididiri Pero en cuestión de 2 días Osea que es exagerado Vamos a tomar Alve Toma, crack Te voy a tope Te vamos a dejarla aquí Sin ningún encargo Pobre mía Es increíble La velocidad A la que estoy yendo Exagerado Y 8 estructuras Vamos Ni tal mal, no? ¡Oh, loro! Es que voy a saco, voy a saco El Higgins decía que le diesen todo Que podía él con todo Y me lo he ventilado todo en un día y medio ¡Madre mía! Increíble Hasta luego, ¿eh, Milly? Y no sé cómo ayudarte con lo tuyo del otro Bueno, sé que por la tarde habíamos quedado Así que a ver si puedo terminarlo todo por la mañana Entonces, a ver, necesito Hemos dicho que una jardinera grande ¡Ah, la jardinera grande! Tengo que comprarse a la iglesia de la luz Vale, a la iglesia Y la tierra cultivada tengo que hacer sin llego Tengo una en el inventario Así, le doy un Vale Entonces, ¿qué más? Luego, las estructuras de acero son cinco ¿Y cuántas tengo ya? Cinco Vale, pues sí, ya está Lo tengo No te vayas muy lejos, Albert Que ya voy No, pero algo no me cuadra Algo no me cuadra Son ocho Son ocho Son ocho Y B Necesito más ganas Cada cinco es una Tengo una y dos Solo tengo dos Vale Bueno, pues lo mismo Este lo terminamos a la noche Vale Entonces Lo siguiente El encargo diario Es que chaval Tengo que centrarme mucho Para que no se me olvide algo El encargo diario Una aislada Y para la aislada necesitamos La tierra Que es la que se está haciendo Y una jardinera grande Si quisiera comprar una jardinera grande Pues mira Ahora aquí están dando la misa Amelgo A real Espera Vamos a poner a la llama A que siga entrenando Venga Eso Amelgo, ¿dónde estás? Aquí Venga Vale Entonces ahora La cosa es Subiros de la iglesia de la luz Y comprar Una jardinera grande A ver, a ver Centrémonos Que siempre me pierdo Para ir para arriba Por la izquierda Corre Siempre que pienso En ir a la iglesia Esta Me pierdo Es increíble Pero es así Vale Venimos aquí Era con discos ¿No? Sí Menos mal Venga Te saludo Ok Ojo Nos hemos saludado hoy Vale Posiblemente Nos vamos Ay Tengo que hablar con la abuela Para darle su comida Pobrecilla La yayita Vamos a buscar Ojo Me he colado aquí Donde no era A ver Ahora Bueno Lo bueno es que nos pilla de frente A ver Descansa Y salta Bien Vamos a darle lo suyo No te pongas de pie Hombre No hace falta He pedido de papaya de bambú Con gobo encima O sea que lo tienes Vamos Que buena pinta tiene Ni tan mal Venga Seguimos 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 Ole Ole Como va todo Va como la seda hoy Bueno 50 minutos Yo creo que ya Es momento De dejarlo Porque Si me Si ya encontraron Que sea de chiripa La calabaza De esta muchacha Eso ya sería la bomba Esto es una puerta vacía Vale Bueno pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Más Y yo ya me quedaré Terminando y ultimando Los detalles que nos quedan De los siguientes pedidos Para tenerlo todo controlado Para el día siguiente Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Adiós